El líder campesino Octavio Ortega mantiene hostigamiento policial en su casa de habitación desde hace varios meses y hoy no fue la excepción. Bueno, lo más preocupante que he tenido es que hay veces que no tengo mi medicina para la diabetes y cuando ellos están aquí yo no puedo salir de mi casa, tengo que permanecer dentro de mi casa para evitar las provocaciones. Bueno, quiero decirte que el diciembre pasado fueron cinco días seguidos los que estuve recluido aquí en mi casa. Tengo la ventaja de mantener, por ejemplo, arroz, frijoles, azúcar, aceite en buenas cantidades para poder impedir mi salida y poder alimentarme. También mantengo agua y la medicina, esas son cosas importantes. Quiero decirte que en mayo del 2018 vinieron cuatro patrullas de antimotines y una cuadrilla de Unión Fenosa y me arrancaron el medidor de luz y la cometida. Entonces desde esa fecha yo estoy sin servicio de eléctrico y lo que hice fue comprar un panel solar y con eso es que yo me estoy abasteciendo en mi hogar. Otra de las cosas que he sufrido ha sido que estoy en la lista de la UAF como un terrorista. O sea, yo no puedo tener cuenta de ahorro, no puedo abrir ninguna cuenta, no puedo ir a ninguna casa comercial, verdad, porque tengo un récord totalmente manchado que no me permite, verdad, hacer ninguna transacción. Octavio Ortega dijo que la persecución ha sido desde el 2013 desde que se opuso a la construcción del canal interoceánico. Desde esa fecha relata un sinnúmero de violaciones a sus derechos humanos. Desde ese año he recibido amenazas de muerte, persecución y en el año 2014 pues he sabido que tuve ocho días detenido en el chipote, saqué dos fracturas en mi brazo izquierdo, dos fracturas en las costillas y tengo heridas permanentes en mi párparo izquierdo, así como en la parte también izquierda cerca del ojo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.